hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en bueno en la temporada 7 en overwatch en halloween terrorífico bueno gente vamos a ver un callado que me he ido que no sabía dónde tenía el ratón perdonadme disculpadme vamos a ver vamos a hacer si nos venimos a jugar en arcade y tenemos desafío de santuario modos de junken king junken steins perdón cada vez ahora es diferente y la venganza de junken junken stein por favor la ira de la novia gente vamos a ver los modos de junken stein vamos a hacer primeramente este creo que es el mismo estos dos pero y emisiones de desafío todavía no he podido pero vamos a ver vamos a hacer una cosa yo voy a hacer ahora el vídeo lo voy a grabar en forma normal vale en el modo normal yo os juro y os prometo que voy a hacer sobre todo igual que con lo de las misiones de de las invasiones yo prometo hacerlo en modo experto difícil y legendarias vale llegué a ganar cuando hicimos las misiones llegué a ser menos legendaria hice creo que hice hasta la experta experta vale y gané partidas la legendaria no había forma vale así que disculpadme eso no pero yo estuve jugando vale ahora simplemente lo estamos mostrando me voy a coger no necesitamos a alguien si me cambias elijo yo a ese sí vale no sí me siento mal porque he sido la única que no le ha dado a saltar pero es que necesitaba por favor para aquí también hay vale se va a ese para allá venga yo ya te ayudo hola hola que tal vale 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 por ahí también ayudamos un poquito vale por ahí por aquí necesitas ayuda vale yo desde aquí te voy ayudando ok este es simplemente esto vale gente salen por aquí es no sé si si me caigo tendré en serio ahí está hemos quemado a la gente ok espérate 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 te ayudamos te ayudamos te ayudamos epa 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 chuchuchuchuchuchu tío de verdad tío de verdad a tío en serio no puede estar atenta a todos eh no puede estar atenta a todos no puede estar atenta a todos Para que lo veáis Tío, en serio Ahí Ahí Sacamos Y Reaper es nuestra parca Vale Disculpadme Vale, es que quiero que venga Alguien tocho para sacarlo La parca ha sido muy fácil Ha sido muy fácil, muy fácil Mira, si nosotros venimos aquí Venga, te ayudo Venga, que te ayudo Ok Ok, por ahí Vale, habré puesto música épica, ¿sabes? Ya está, fuera Fuera, fuera ¿Cuántas llevamos? 29, no puede ser Uno menos Vale Este sí, de verdad, ¿eh? Que no llegue Que no llegue Venga, po Vale He tirado Un poco mal Un poco mal Pero bueno Bueno Después lo voy a tirar mejor No sé por qué Me está saliendo Esta partida Tan Tan mal A ver Es que le rebota Papa Le rebota Vale 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 Epa, epa, epa Tío, no me lo había visto Tío, de verdad No puedo, ¿eh? No puedo No, hay que darles primero a estos He hecho menos, ¿eh? Antes cuando estaba jugando Off stream Off stream, no Off Off video Como queráis decirle Tío, la conjuradora No Que asco Esta Si Metra Como conjuradora De un por saco Tremendo Tío, pero tremendo Es que vienen todos Tío, no Que vienen El roble resiste Uff Que si me hubieran Dado Dejado A A este Tío, ¿dónde me están Disparando? Si me hubieran Dejado A soldado Pero es que Claro Es que soldado Aquí Pues no Soldado Bien, ¿eh? Soldado Muy bien Tío, es que me da Vale, ahí está Vale Ahí está Ahí está No La parca Todos Tío, todos 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 Para acá Tío, de verdad Vale Torjón Es muy buen Personaje Para aquí Vale, gente Es muy Ah, no Eso no es Vale Yo no sé Para qué tiro La dinamita Pero bueno Vale Seguimos Es que es Tener que estar Mirando Y que no Socorrito Tira para allá A mí no te me acerques A mí no te me acerques Tío, de verdad Pilla esto Va Sí, sí, sí Todo está Muy bien Todo está Muy bien Ahí Ahí está Venga Mírala Nuestra querida Mercy Ahí está Aquí no tenemos Que Vamos Tío, en serio Qué agobio Eso es Por favor Qué agobio Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien El Cassidy No me deja ver Ah No me deja ver A ver Pues eso es lo que hemos hecho Vale Aquí está Hemos hecho La verdad La verdad es que está Muy bien Este modo Están Los tres modos Los he probado Y de verdad Creo que vale la pena Lo de Halloween Este Yo pondría este modo Que De estos de historia Que también Que se estén Porque a mí A mí me ha gustado Mucho Bueno Gente Este Este es lo mismo Vale Este y este Para mí Que son los mismos Incluso Este Con un giro Este puede ser Que sea otro A lo mejor Sí o a lo mejor No Depende de cómo Apoyéis este vídeo A lo mejor Este es igual Pero este es un poquito Con un poquito De giro Y bueno El de La ira de la novia Es entrar al castillo Vale Es entrar al castillo Y lo mismo Y bueno Gente Este del desafío Del santuario Es la caña También Así que Vamos a traerlos Al canal Gente Suscribiros De verdad Suscribiros Nada más Para verme Sufrir Para verme Sufrir Y darle like También Porque La verdad Yo me lo he pasado Muy bien Mirar Esta animación Por favor Yo quiero esta animación Como fondo De pantalla Esta Moira Lilith Es lo más Vale Chicos No me he comprado El pase de batalla Como podéis comprobar Todavía Quiero Siempre Espero un par de días Pero claro Yo no puedo esperar A jugar Así que Lo he jugado He empezado A darle un poquito De cañita Y de hecho Lo más seguro Que me compré El pack Este Que viene Con Me pone 20 niveles El pase de batalla El pase de batalla Las 2000 monedas Y nos dan Esta Lilith Y Y nuestro Kido Bastion Que lo veo muy cuqui A mi esto no me da miedo Lo veo muy cuqui Pero bueno Gente Lo pondré Pero siempre Espero un par de días Por si hay algún fallo Por lo que sea Siempre me gusta esperar Ah bueno Y también en la tienda En la de los eventos Por 3000 Que nos dieron Me he comprado La de sombra Ya la tengo Ya no podía Faltar Esta Esta la tengo ya Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Cuanto antes traer like Antes traeré Los vídeos De todos los desafíos De Halloween Aquí al canal Gente Así que me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Chao